Vamos a saludar a Luján Brito y al ingeniero Oscar Terucci. Luján es directora de integración comunitaria y al ingeniero Oscar Terucci, secretario de gobierno. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, una buena noticia que tiene que ver con la instrumentación del boleto gratuito para jubilados, una determinada cantidad de boletos y un descuento importante a partir de la utilización de los mismos. Oscar, esto, bueno, finalmente se implementa y a partir del lunes comienzan los jubilados ya a tramitarlo. Sí, la verdad que es un trabajo que veníamos nosotros queriendo implementar a partir, en un principio, que teníamos la promesa que íbamos a ser incluidos dentro de las tarjetas UBE de transporte, donde había una serie de beneficios de carácter social para un universo importante, mucho más amplio que el que vamos a nosotros ahora a implementar. Pero bueno, ante la imposibilidad de que esto sea una realidad, el gobierno municipal y a través de un mandato del doctor Lunghi que estudiáramos la posibilidad de incluir un beneficio de carácter social para un universo posible y bueno, en este sentido ya los universitarios están alcanzados, los chicos que van al colegio también con el pase. Bueno, la idea fue trabajar sobre los universos de los jubilados y pensiones no contributivas y veteranos de Malvinas, que bueno, empezamos la inscripción ahora, Luján va a estar un poco a cargo de esa situación y Sergio Lunghi desde Sumo para empezar a tomar los beneficiarios, vamos a implementar algún sistema de inscripción vía web y después presencial, así que bueno, con expectativas de poder sumar más gente al transporte público básicamente y que tengan algún beneficio en la adquisición del boleto. Bien, no quiero entrar en cuestiones políticas, vamos a ir a lo de la instrumentación puntualmente porque hay muchos jubilados que dicen, bueno, a ver, ¿cómo tengo que hacer para poder adherirme a este boleto gratuito y luego al descuento? Vamos a eso y después charlamos de otras cuestiones. ¿Cómo hay que hacerlo, Luján? Bueno, vamos a estar trabajando ya la semana próxima, estamos trabajando, estamos probando la página web, ultimando los detalles. A partir del lunes van a poder inscribirse online en la página oficial del municipio que es www.tandil.gov.ar. En todo caso, si hay dudas, porque hoy nos estuvieron llamando, nos pueden llamar a nuestra oficina. La pregunta es, ¿hay que hacerlo primero online y después ir presencial o es una cosa o la otra? No, no. Online lo que van a estar completando es la declaración jurada. Varios preguntaron qué es la declaración jurada. ¿Es esto? ¿Por qué? Porque recordemos que tiene ciertas restricciones el alcance, ¿no? Tiene que ser jubilación misma, no pueden ser propietarios de más de un mueble y demás y es una forma también de registrar datos y de declarar que son ciudadanos de Tandil con la localidad, digamos, con su domicilio en nuestro partido. Así que esa inscripción también vamos a ganar tiempo. Hasta que no pueda, que tenga algún inconveniente, digamos, hoy todos los trámites se hacen así, ANSES lo hace, lo lleva adelante con las jubilaciones y demás, pero nosotros que queremos mejorar la calidad, hacer todo lo que podamos hacer, nos vamos a poner a disposición. Así que se pueden acercar a los centros comunitarios, pedirle información, estamos contactando con los puntos digitales de las ciudades que tienen que ver con las bibliotecas, con los centros de jubilados, para que puedan ayudar a completar. No obstante eso, vamos a estar durante una semana abiertos a la inquietud, pueden comunicarse vía telefónica al 442-0156, que es el de la dirección de integración. Después lo vamos a repetir. Entonces, sí o sí la inscripción primero online. Si alguien no puede, no sabe, por ahí no hay alguien que le pueda dar una mano, un hijo, un nieto, que bueno, directamente en los centros comunitarios es una alternativa. Es una alternativa, en los centros de jubilados, las bibliotecas, nosotros estamos tomando contacto para que nos puedan, digamos, dejar abiertos, el espacio de referencia municipal para adultos mayores también contamos con computadoras. Entonces, nos vamos a poner a disposición a partir del día lunes para poder colaborar y que no quede nadie por fuera. Y si ese día, de todas maneras, alguien no pudo, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien. Es el día que se operativice. Bien, bien, bien. Entonces, lo primero es hacer vía online a partir del lunes. Así es. Y después, a partir del 10 de junio, en Alem... Alem 1627. Es Alem entre Del Valle y Machado. La primera cuadra ahí. ¿Dónde estaban las bodegas? Si no me equivoco. Exacto. Ahí. Correcto. Tiene un lugar grande. Sí, un lugar, la verdad que es un lugar que nos han facilitado, la comunidad que maneja ahí Silvano Cáceres, de la Fundación Vida para Todos, es un lugar muy amplio, que puede que la gente no tome frío, que esté en un lugar confortable, cómodo. Y, bueno, aspiramos también a que la mayor cantidad de gente lo haga a través de la web. ANSES había hecho una propaganda muy piola poniendo que los nietos ayuden a los abuelos, los hijos ayuden a los abuelos. Me parece que esto también hay que tratar de trabajarlo. De cualquier manera, después tienen que acercarse a buscar la tarjeta, completar toda la documentación, como bien decía Luján. Así que, bueno, esperemos. De cualquier manera, nunca va a estar cerrada la inscripción. Digamos, aquellos que no lo puedan hacer en una primera instancia, luego lo podrán hacer en la Secretaría o en el propio Sumo. Siempre va a haber posibilidades de poder inscribirse y poder gozar de este beneficio. Luján, ¿a partir de cuándo, estiman ustedes, que va a poder utilizarse el beneficio? Es decir, ¿a partir de cuándo, tarjeta en mano, el jubilado va a poder subirse al colectivo? Nosotros hemos trabajado en el sistema, especialmente desde Sumo, cuando Sergio estuvo trabajando durante todo este periodo. La idea es que ya, una vez que se dé de alta, con el número y la identificación de la persona, lo puedo utilizar. O sea, que a partir del 10 de junio, cuando hacen el trámite presencial, ahí ya lo podrían utilizar. Así es. Recordamos, ¿son 10 pasajes gratuitos? 10 pasajes gratuitos que no son acumulables, son 10 pasajes gratuitos mensuales, no son acumulables, es decir, no se pueden guardar para el mes próximo, pero a partir del momento que los utilizan durante el mes actual, van a abonar solo el 50%, que en realidad quedaría reducido a un 40% sobre la base que se realizó en el marco de la ordenanza. Así que, bueno, eso es. Nosotros lo que buscábamos era garantizar actividades mínimas, digamos, en lo diario, en relación a la salud, a la tramitación, a cobros de beneficio y demás, con esta gratuidad de hoy. ¿Pudieron averiguar qué cantidad de jubilados hay en Tandil que reúnen los requisitos? Sí. Hay aproximadamente un universo de jubilaciones mínimas, son de 15.000, y pensiones no contributivas de 2.800, que obviamente esto en el funcionamiento lo vamos a ir viendo porque hay que juntar determinadas características. Por ejemplo, una persona que tiene pensión y jubilación no va a acceder a este beneficio, debe tener pensión o jubilación. Si la persona tiene una jubilación mínima, porque bueno, trabajó durante toda su vida y tiene algún inmueble más, lo explico sencillamente para que se entienda. Sí, sí, sí. No va a entrar tampoco dentro de este beneficio porque va a ser propietario de más de un inmueble. Entonces ese universo va a ir cambiando y vamos a tener un estimativo. Nosotros tenemos que elevar un informe en los próximos días, una vez que se implemente, y ahí vamos a tener un estimativo de qué población exacta estamos hablando. La que va a acceder a este beneficio. Sí, iba a decir algo, Oscar. No, no. No, llegan preguntas, obviamente. Dice, pregunto, dice, los demás jubilados, que no somos de la mínima, pero cobramos muy poco, ¿cómo se hace? Bueno, hoy por hoy no están beneficiados, digamos. Sí, hoy por hoy no están alcanzados. Esto, por supuesto, va a ir evolucionando y nosotros también aspiramos que en el transcurso del tiempo poder ir incorporando otros universos a la tarifa social. Por supuesto que la tarifa social federal tenía mucho más alcance, pero también porque las cuestiones presupuestarias sí lo permiten. En el caso del municipio tenemos, la idea es ir avanzando hacia otras poblaciones, pero bueno, lo iremos haciendo en el transcurso del tiempo, a medida que vayamos afianzando también esta primera etapa y luego iremos analizando a ver si podemos ir en búsqueda de otros beneficiarios. Fue una de las discusiones, y ahora sí entro más en la cuestión política, digamos, la oposición planteaba que se podía abrir más el universo a partir de los fondos con los que se contaban. Sí, bueno, es una discusión, digamos, que son distintas las responsabilidades que tiene la oposición que a la que tiene el oficialismo, que tiene que gobernar y administrar los recursos. Pero los números son unos. Sí, sí, pero nosotros entendemos que nos parece que esta primera etapa la queremos consolidar, queremos avanzar. No decimos que no y que esto se va a agotar acá, pero queremos ir consolidando etapas y probablemente en el transcurso del tiempo podamos ir sumando otros beneficiarios. Por ejemplo, nosotros tenemos intenciones de trabajar y también lo estamos analizando y va a ser producto probablemente de la próxima licitación, la condición del pasajero frecuente, donde saldríamos de la situación del boleto obrero, de otras situaciones, que como está en Capital, directamente uno cuanto más viaja, el boleto va reduciendo su tarifa, entonces no tendríamos la necesidad de tener el boleto obrero al 80% del valor del plano, sino que directamente ese beneficio vendría solo con el uso del transporte público. Como es el subte en Buenos Aires. Exactamente, y esto también apunta a incentivar el uso del transporte público, a sacar los automóviles de la ciudad del centro, hay una serie de situaciones, inclusive el boleto obrero beneficia a aquellos que están solamente en blanco, pero nosotros debemos reconocer que hay mucho trabajo informal, que aquel que está en ese trabajo informal no puede acceder a ese boleto y que probablemente sea el que más lo necesite, pero bueno, son cuestiones que hay que ir trabajando y a nosotros nos parece que lo del pasajero frecuente puede ser una buena alternativa, porque todo aquel que usa el transporte público y tenga una tasa de uso elevada, solamente ya ahí va a tener la reducción del precio y esto va a tener un beneficio no solo para quien lo use, sino también para la empresa, porque se va a aumentar el IPK y probablemente también nos beneficiemos todos porque va a haber menos autos en el radiocéntrico y también está pensado, bueno, cuáles van a ser los recorridos que las empresas van a tener en un futuro, porque la licitación vence en febrero del transporte público. Se está trabajando, Oscar, en la nueva licitación, hoy escuchaba la sesión del Consejo donde justamente la oposición le reclamaba al oficialismo que por favor se pongan a trabajar en esto porque en realidad no falta nada. Exacto. ¿Se está trabajando? ¿Hay proyectos? Sí, sí, se estamos trabajando. Bueno, el estudio del pasajero frecuente es una de ellas. Nosotros ya tenemos datos que nos permite el sumo de saber qué cantidad de tarjetas tiene determinada tasa de uso y bueno, esto lo estamos trabajando, sí, por supuesto que lo estamos trabajando. Estamos con el ingeniero Oscar Terucci, secretario de Gobierno y Luján Brito, directora de integración. Vamos a repasar para quienes nos preguntaban entonces, boleto gratuito. Recordame de los jubilados cuál es el universo que abarca, Luján. Sí, son jubilados con el cobro de ADAR mínimo, pensiones no contributivas, pensionados y pensiones por adultez. Ese es el universo y veteranos de Malvinas. Veteranos, cabe destacar que la atención se va a centrar en sumo, ¿sí? Correcto. Para los veteranos en sumo. Para los veteranos en sumo. Para los veteranos en sumo. Al otro lugar. En 9 de julio, ahí en la Galería de los Puentes. Así es. El universo alcanza a toda esta población. Vamos a iniciar una preinscripción online a partir del día lunes en www.tandil.gov.ar y a partir del 10 de junio lo vamos a hacer personalmente. Esta preinscripción también tiene el carácter de la declaración jurada para ver si cumplen con los requisitos que plantea alcanzar la ordenanza y la implementación del boleto. Que los reiteramos ya que estamos. Los básicos, los más generales. Tienen que tener domicilio en la ciudad de Tandil, no pueden ser titulares de más de una propiedad, no pueden percibir dos beneficios, digamos, en relación a pensión y jubilación, sino simplemente una. No es demasiado restrictivo, pero bueno, sí son datos que necesitamos comprobar y esos datos que completan en la planilla online, para nosotros es una declaración jurada. De hecho, trabajamos en la advertencia y todo sobre los datos. Y ya después vamos a pasar a la parte operativa. Si pueden ir con la declaración impresa, tienen la posibilidad de imprimirla, lo pueden hacer. Si no, nosotros vamos a facilitarlo en el momento, lo imprimimos para que la firmen y nos quede el documento. A partir del 10 de junio, en Alem 1621, vamos a estar haciendo lo que es la parte operativa. Recordemos que va a ser la primera semana 0 y 1, la segunda semana 2 y 3, y así de 2 en 2, hasta completar la lista. Y después vamos a seguir, por ahí hay gente que por cuestiones de salud o cualquier otro motivo no pueda ser cárcel, vamos a seguir trabajando con ella. Bien, perfecto. Ahí está básicamente lo que hay que saber respecto al tema del boleto gratuito para jubilados. Le cambiamos de tema a Oscar Terucci, ya que estamos acá, lo aprovechamos. Se firma el convenio mañana, el nuevo convenio colectivo de trabajo con el Sindicato de Trabajadores, que dio un poco de trabajo, valga la redundancia, pero finalmente se llevó a un acuerdo. Los principales puntos que benefician a los trabajadores. Bueno, en realidad es un trabajo de hace mucho tiempo, tiene más de 4 años el trabajo que se ha venido desarrollando, con distintas situaciones, peleas, trabajo, digamos, cada uno defendiendo sus posiciones. Pero me parece que lo que hemos logrado es un muy buen trabajo, que lo que hace es poner de manifiesto las relaciones laborales en el partido de Tandil, en relación a los trabajadores municipales. Lo que se ha hecho es compendiar un poco todo lo que estaba en relación a los derechos y obligaciones de los trabajadores en distintas actas, acuerdos y en decretos que vienen de hace mucho tiempo. Y bueno, el convenio colectivo de trabajo lo que pone a luz un poco son todos los derechos de los trabajadores que tienen como piso la ley 14.656. O sea, ningún derecho puede estar por debajo de lo que ya marca la ley, si por encima, por ejemplo, la licencia por maternidad, la ley establece ante las 90 días que son 110 días. Bueno, nosotros no podemos en el convenio poner por debajo de lo que marca la ley, pero me parece que da mucha certeza tanto al trabajador respecto a su derecho como al empleador, en este caso el municipio, en relación a las obligaciones que tiene que hacer cumplir. ¿Qué otras cosas son puntualmente los logros para los trabajadores? Hay cuestiones que tienen que ver con una jubilación tipo anticipada, con un retiro, digamos, un anticipo jubilatorio de un año, cobrando menor salario y pudiéndose retirar un año antes de que se jubile. Hay también alguna cuestión que hace a la obtención de las últimas categorías de algunos escalafones, que por ahí la gente que tiene mayor antigüedad y que anteriores al gobierno del doctor Lunghi no se respetaban las recategorizaciones en los tiempos, y por ahí hay gente que tiene mucha antigüedad y no ha llegado al máximo de su escalafón. Bueno, esto también tiene una consideración especial. Cuestiones que tienen que ver con el tema de medicina laboral, del ausentismo, de sanciones. Bueno, hay una serie, son 326 artículos. Es un muy buen trabajo y la verdad que lo que también debemos reconocer, que tanto el sindicato ha postergado algunas conquistas, como también nosotros también hemos bajado alguna bandera y hemos aceptado algunos derechos por sobre los que marca la ley, digamos. Me parece que era una cuestión que se debía cumplir. Y bueno, finalmente mañana al mediodía en el Salón Blanco se hará la firma, creo que está comprometida la presencia del presidente del FISIMUVO, el señor García, y también tenemos el compromiso de que nos acompañaría el subsecretario de Trabajo de la provincia, Horacio Barreiro. Y también hemos acordado que aquellos trabajadores que quieran asistir al acto puedan hacerlo, tienen un permiso laboral entre las 11.30 y las 13.30 para que puedan asistir al acto y luego tengan que volver a sus lugares de trabajo. Bien. Oscar Terucci está con nosotros. Oscar, aprovechamos la presencia. Llegaron los famosos cuadros. Sí. ¿Cuándo se realizó el traslado? Estamos hablando de los cuadros que habían viajado prestados, facilitados al espacio Lucy Matos en el Gran Buenos Aires. ¿Cuándo llegaron y de qué manera? Bueno, en el día de ayer se hizo el traslado. La coordinadora del museo había viajado un día antes para coordinar todo lo que era el desarme de la muestra y se produjo todo el embalaje en las cajas correspondientes a cada una de las obras. Se contrató como marcaba la cuestión jurídica porque hubo un dictamen del juzgado local donde nos pedía que nos sometiéramos a algunas cuestiones que están relacionadas al protocolo nacional. Así que las obras se trasladaron en un transporte especial para el traslado de obras de arte. ¿Es blindado? No, es un camión... Es un camión... ¿Que es contratado afuera? Prácticamente te diría que como el que viajó de ida, pero bueno, tiene una especial... El camión de ida era un camión de mudanzas. Era un camión de mudanzas. Este hace mudanzas y a su vez hace traslado de obras de arte. Es uno de los pocos que en el país o en la provincia de Buenos Aires lo hace. ¿Tendrá algún recaudo más de seguridad? Sí, tiene personal especializado para el traslado, para el movimiento de las obras. Bueno, eso se hizo ayer, en el día de ayer. Llegaron acá alrededor de las 20.30. Nosotros habíamos programado la presencia de un escribano para constatar a la llegada de las obras que todo estaba en perfectas condiciones, que las obras llegaron bien, se desembalaron a noche mismo, trabajo que terminamos alrededor de las 23 horas, y ya creo que están puestas a resguardo donde deben estar en el museo. Correcto. Las obras de artistas locales se trasladaron en otro vehículo diferente al de las obras más valiosas, si se quieren, sin desmerecer a los artistas locales, pero bueno, son reconocidos artistas. ¿Cómo fue, digamos, esa diferencia? ¿Cómo se hizo? Se trasladaron también. Lo que pasa es que las obras de los artistas locales no tienen las cajas especiales. No estaban alcanzados por esa... Sí, y además no estaban, digamos, no se trasladan en las cajas especiales a resguardo que tienen las obras patrimoniales, sino que se trasladan con cartón, globito, digamos, protegidas. Y fueron trasladadas también en el día de ayer, llegaron un rato antes que las otras, y también siguieron la misma lógica de desembalarlas y guardarlas en el museo. Los costos del traslado fueron diferentes a los que se habían especificado. Los costos del traslado a cargo de quién estuvieron, de quién estuvo, de la vuelta, digo. Los de la vuelta, los que fueron de las obras patrimoniales, estuvieron a cargo del municipio, porque nosotros hemos cumplido con lo que nos mandaba la justicia y no podíamos trasladar eso a la propietaria del museo donde fueron exhibidas. ¿Por qué no? Porque no fue la regla original, entonces no podíamos trasladarle eso. Pero tampoco estaba a la disposición de la justicia. ¿Por qué tiene que hacerse cargo Tandil de algo que en realidad fue facilitado? Entiendo la postura, pero ¿se conversó, se dialogó? ¿Con quién? ¿Con Lucy Matos? Sí, por supuesto. Se hizo cargo de todo el traslado de las obras de artistas tandilenses, como estaba programado y arreglado en un comienzo cuando se arregló el traslado de las obras para la exhibición en Lucy Matos. No sé si lo pongo en un compromiso, quizá no lo sepa el valor, digamos, cuánto le costó al municipio el regreso de las obras. No lo tengo ahora en mente, pero no tengo ningún problema en facilitarlo. De hecho, nosotros vamos a preparar toda la documentación para hacérsela llegar a la justicia y también a la defensora del pueblo que ha hecho una presentación. Será todo exhibido como corresponde y que hemos cumplido con lo que la justicia nos mandó. ¿Se trabaja efectivamente en un protocolo para próximas situaciones como esta, digamos, el préstamo de obras? Sí, se está trabajando dentro de la Subsecretaría de Cultura y Educación y con la gente del museo. Se está trabajando en un borrador que luego será puesto a consideración de la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Deliberante para que pueda ser mejorado y que hagan los aportes que consideren. De cualquier manera, me parece que habría que haber ido por parte de algunos miembros del Consejo Deliberante que han expresado algunas manifestaciones, tendrían que haber ido al Museo Luz y Mato, que fue donde ellos autorizaron a que las obras estuviesen para corroborar que las obras estaban bien, que estaban con las medidas de seguridad que corresponden, y me parece que era un deber de los propios concejales. ¿Se hizo todo bien? Se hizo de acuerdo a como se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero a veces los usos y costumbres hacen que, por ahí justamente por eso, por una cuestión de costumbre, hacen que las cosas, cuando pasan estas cosas, por ahí miremos para atrás y escucha, esto tendríamos que haberlo hecho antes. ¿Lo piensan de esa manera o no? Por supuesto que lo pensamos, si no, no estaríamos trabajando en un protocolo, en un borrador de un protocolo, que nos parece que tiene que existir. Nunca había habido un planteo de estas características, por eso es que asumimos también el hecho de ampliar el monto de la póliza. Pero la justicia lo obligaba. Sí, pero ya lo habíamos hecho antes que la justicia nos obligara. Pero sin duda, yo no me acuerdo a qué funcionario se lo preguntaba, a Julio Licirbeti, se la veían venir la de la justicia. Julio dijo sí. Sí, sí, a ver, digo, está claro que... Digo, estaba claro que había que hacerlo. Que había que hacerlo y así lo hicimos y se lo trasladamos a la propietaria del museo, que fue quien pagó y aumentó la póliza, lo entendió perfectamente. Me parece que se ha trabajado de buena fe. Creo que hay cosas para corregir y es lo que estamos haciendo. Gracias. Me queda un tema importante. Atención jubilados, un tema más para jubilados. No, usted no, usted es muy joven. No, no, usted no. Gracias. No, con Luján. El tema de los bailongos, ¿cuándo vuelven? Porque me decía Cecilia que ya están preguntando a ver cuándo vuelven los bailongos. Vamos a aprovechar la audiencia del grupo de adultos mayores que deben estar atentos con el boleto. Este primero de junio, sábado primero de junio, vamos a estar volviendo, creo que es el octavo o el noveno año, lo miro a Oscar porque Oscar fue secretario de Desarrollo de Asunción en aquel momento. Yo creo que es el año ocho o nueve, deberíamos ver bien. Así que, bueno, nada, renovados como todos los años, vamos a empezar en el Centro de Jubilados Tandilenses con la conducción, un clásico como es Cecilia, que la verdad que nos divertimos mucho. Si no está Cecilia no hay bailongos. Es un poco, esa es la sensación que tenemos, es la identidad del sábado de bailongo. La verdad es que la pasamos muy bien, ella lo hace de manera muy, muy amena. Y lo importante es que se divierten todos, nos divertimos todos. Y es una actividad que la están esperando. Así que ya saben, es sábado primero de junio, a partir de las 17 horas, en el Centro de Jubilados Tandilenses, a quien les agradecemos que siempre tienen la deferencia de cedernos el espacio. Cecilia y alguien que tiene que estar también, que es su partener, Susana Barros. Susana. Susana, por supuesto. Que es un baluarte también en todas las ediciones. Muy bien. Así que ya arranca, el primero de junio. Primero de junio.